Ay mi amor Hombre para esta mujer Te juro Si un día tú llenaste mis sentidos Y fuiste lo más grande que he tenido Hoy colmas mi paciencia, no te quiero ver Te juro Me cansé de ser en tu vida una estúpida amante Que regala su cuerpo en deseo en tan solo un instante Para hacerte sentir este amor que llevo en mi piel Te juro Y por esta mi cruz te maldigo que seas esclavo De este amor cuando un día me quieras tener en tus brazos Y descubras que ya no hay remedio porque te olvidé Te olvidé Carna Cueva Te juro No vuelvo nunca más a esta locura Yo quiero ser tu amor no una aventura Tú no eres hombre para esta mujer Te juro Me cansé de ser en tu vida una estúpida amante Que regala su cuerpo en deseo en tan solo un instante Para hacerte sentir este amor que llevo en mi piel Te juro Y por esta mi cruz te maldigo que seas esclavo De este amor cuando un día me quieras tener en tus brazos Y descubras que ya no hay remedio porque te olvidé 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 Gracias por ver el video